¿Ustedes conocen la cocina del agua? ¿Qué es la cocina del agua? Donde están todos los árboles de pepe, grandes y brindosos. Mis hermanitos están arriba en la cocina, yo que estoy abajo en el padre. Y se llego el polito muy feliz, porque me llega a suito en mi pesita. Y gracias a mis hermanos, que entre sus ramitas, que son sus brazitos, guardan el gran tesoro del agua, y los de los perros tan importantes. Se escuchan ruidos, extraños, y muchos dicen que es un animal, y otros dicen que es una nueva especie de animal en el bosque. Y otros dicen que son taladores, con jugadores imaginarios, y serruchos camiones, que nos vienen a talar. Es un día de casa, y mi hija abuela, que necesito para vivir, que me harían mis hermanitos arbolitos para ver. ¡Ni ha pasado con el agua! ¡Arbolitos! 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 ¿Dónde están hermanitos? ¿Por qué la alcolina está vacía? ¡Vengan! 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 ¡No les dejes solitos! ¡Yo no quiero estar solitos! ¡Oh, por Dios! ¡No les dejes solitos! 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 Por favor, ¡cuiden la naturaleza! ¡La naturaleza es agua! ¡Y el agua es vida! ¡Y el bienestar de todo! ¡Muchas gracias por escucharme! ¡Que Dios los bendiga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!